¿Qué es la red 3G? Lo que estábamos viendo era poder entrar a redes sociales, bajar música, bajar algunos videos. Eso era lo que en esa época, en esos años te permitía la red y te permitían los teléfonos que tenías. Eran teléfonos mucho más caros, 500, 600 dólares. Y lo que te permitía era bajar música, te permitía ver redes sociales, te permitía bajar algunos videos. Pero eran a ciertas velocidades por algunas veces la red, otras veces por los teléfonos. Hoy en día ya con la red 3GH, SPA Plus y teléfonos mucho más avanzados, junto con nuestra red mucho más avanzada, puedes bajar videos a más alta velocidad. Puedes entrar a redes sociales, puedes hacer browsing a mejores velocidades. Y ahora con el lanzamiento de 4G va a ser todo eso mucho más rápido. Aquí están más o menos las velocidades a las que puede llegar 3G. 3G llegará entre 3Mbps a 5Mbps de velocidad y la red 4G puede llegar hasta 20Mbps de velocidad. O sea, son redes muchísimo más rápido en donde vamos a poder hacer mucho más cosas, como bajar videos de alta definición, como jugar en línea con otras gentes. O sea, es algo mucho más nuevo. ¿Qué es lo que estamos lanzando? ¿En dónde lo estamos lanzando? Estamos lanzando en 9 ciudades, 9 ciudades principales, que son Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey, son las del norte, luego Guadalajara, Querétaro y Puebla, y Mérida y el DF. Estas ciudades las estamos lanzando hoy y va a seguir el desarrollo de esa red hasta el primer cuatrimestre del año. Desde hoy al primer cuatrimestre, vamos a hablar a abril, deberíamos de tener ya 26 ciudades operando con 65% de la población cubierta. Algo muy importante que se puede ver es que la red 4G es compatible con la red 3G. Entonces, tú vas a tener tu plan y tu teléfono 4G, pero vas a poder usar, en donde no tengamos la cobertura LTE por algún tiempo, vas a poder usar la red 3G o la red 2G. O sea, tu teléfono y la red va a ser compatible para que uses 2G, 3G o LTE 4G. Entonces, eso es muy importante porque soporta toda la gran cobertura que tenemos hoy en Tercella. Entonces, tú puedes comprar tu teléfono LTE sin tener ningún problema que por ahora, al estar arrancando, no vas a tener la cobertura que necesitas. Esto está siempre, la base de 3G nos da para hacerlo. ¿Y qué se necesita? Pues se necesita que tengas un chip 4G, es un chip, un teléfono que tenga 4G, que tenga el software y que tenga la habilidad de irse a 4G y cualquier plan de Telcel. Ahorita lo vamos a sacar en todos los planes de pospago de Telcel para más un chip y un teléfono. Eso te va a dar, eso te va a hacer que puedas usar LTE al mismo precio. No va a haber ningún costo adicional para que tú uses la red 3G. Esto es muy importante, hemos decidido, en algunos países lo han hecho como nosotros, otros países han decidido cobrar más. Nosotros vamos a mantener el mismo precio por usar la red LTE. Estos son los equipos que estamos sacando actualmente. Son 3 equipos que están ya disponibles a la venta a partir de hoy, más un modem. Los equipos son Nokia, el Razer de Motorola y el Galaxy también de Samsung con el modem. Y muy pronto tendremos otros 4 equipos de una tablet más, que son el Galaxy S3, el Sony Expedia, el Huawei Ascent y el iPhone 5. El iPhone 5, muy pronto, aunque ya salió en México, Marco va a explicar cómo el iPhone no trae el iPhone 5, el software en sus teléfonos de LTE. Apple se atrasó y ahora lo van a ir incorporando, dicen que en el mes de diciembre, para ver si en enero ya podemos tener en ese teléfono LTE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!